De nuevo CD, de nuevo CD Frankie Morales sacó la velocidad Un tema viejo de Tito Rodríguez Arritrita, José Madera Ya veré el baile y te llamo A barique y a lima Chancarán Bailemos Arritrita, José Madera Ya veré el baile y te llamo A barique y a lima Chancarán Bailemos Arritrita, José Madera Ya veré el baile y te llamo A barique y a lima Chancarán Bailemos O chancarán Todo mi cocodá Ya veré el baile y te llamo A barique y a lima Chancarán Bailemos O chancarán Todo mi cocodá ¡Milisao! 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 Música 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 Vaya, vaya, vamos, ok